Vemos a un señor que está más preocupado en vez de salvar la seguridad de la gente para que esté libremente, pueda dar un discurso, dar un mítin, dar su opinión. Actuar en libertad está más preocupado de pintar los buzones con los colores arcoíris del orgullo gay. Ese es el señor Marlaska, un tipo que prometía mucho como juez y se ha quedado en absolutamente nada. Se ha quedado en un comisario político de un estado que va camino a un comunismo racio y casposo como el de Venezuela y que sabe que todos sus aliados políticos están actuando, utilizando la fuerza en las calles para evitar que haya una voz desidente. Estamos hablando del consenso. El consenso es que está acabado, pero la realidad es muy diferente al consenso y la realidad nos está diciendo que tú no puedes ir a determinadas partes de España porque te abren la cabeza por decir algo como viva España. Entonces, si tú estás en España y no puedes llevar una camiseta de España, no puedes llevar una bandera de España, si no puedes defender a tu patria, la propia España, ¿qué es lo que está pasando? Que se está podriendo la sociedad. Y sobre todo lo que está pasando es cómo todos los medios de comunicación todo eso lo tratan de disimular como normalidad. No es normal que tú digas libremente lo que quieras y que te vengan una panda de bestias y te intenten arrancar la cabeza. Y encima estos comunistas, que hay que recordar que los comunistas y los marxistas han realizado el mayor genocidio que conoce el hombre, han matado más de 100 millones de personas, que encima te estén marcando, llamándote si fascista, facha o lo que sea. Pero al final, esta gente hay que identificar su vocabulario. Cuando ellos llaman fascistas o fachas, son aquellos que defienden la Constitución, la legalidad, la democracia, el imperio de la ley.